El líder del Partido Verde del Distrito Federal, Samuel Rodríguez Torres, el diputado Jesús Esma Suárez, coordinador del Partido Verde Ecologista de México en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y diversas organizaciones, además de 500 simpatizantes del Partido Verde Ecologista del Distrito Federal, realizaron una protesta en forma de cadena humana frente a la Embajada de los Estados Unidos para mostrar el rechazo social al maltrato animal en los circos de origen americano. Después de entregar una carta dirigida al embajador de Estados Unidos en México, Samuel Rodríguez Torres, señaló lo vergonzoso que resulta para la Ciudad de México no abolir la esclavitud de animales no humanos en circos como el que ejerce el Ringling Brothers y el Bailey Circus. No obstante, mientras no se prohibía la explotación animal en circos del Distrito Federal, no se podrá tener o vivir en una ciudad avanzada, como la afirman algunas declaraciones oficiales. Al frente del contingente, el diputado Jesús Sesma Suárez destacó que sumando a Zacatecas, ya son siete las entidades que han legislado en contra de circos con animales y comentó tener confianza con consensar todas las fuerzas políticas de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para acabar con la presencia de las especies animales en circos, tal como se logró con la Ley de Protección de los Animales. Por lo tanto, hizo un llamado a los capitalinos para emprender una cruzada citadina en defensa a los derechos animales. Durante el mitin ante la sede de la Embajada de los Estados Unidos en México, integrantes de las organizaciones como Red Activa para la Libertad Animal, Animal Naturalis, Derechos Sin Fronteras, expusieron la necesidad de adoptar una actitud más civilizada en donde se respete a cada ser vivo. Para Noticieros Nuestra Visión, informó Sergio Cano.